Sé mi día en una reunión con el embajador de China en nuestro país donde le manifestamos nuestra intención de profundizar los lazos con ustedes y de avanzar en nuevas inversiones, tanto en material rodante como en infraestructura férrea. Así que, bueno, la satisfacción de poder continuarlo hoy en el día reflejado para nosotros es sumamente importante, así que de verdad muchas gracias. Estamos avanzando en la compra y en el proceso de compra de nuevas unidades como también hay una evaluación por parte del presidente de SOPS de recambio de nuevas unidades para otras líneas. Esperemos que sean bastante habituales, no solamente las conferencias y los memorándum, sino también la efectiva compra de los repuestos y en este caso hacia el futuro de material rodante nuevo.